El Jardín de Niños, héroes de Chapultepec, que se ubica al interior de la tercera región militar en Mazatlán, nuevamente fue vandalizado. El día de ayer miércoles por la mañana, algunas de las aulas fueron encontradas en pésimas condiciones. Basura, papel higiénico usado, colillas de cigarro y hasta orina en bolsas de plástico son los desechos que dejaron las personas que se introducen en las aulas de ese preescolar. Cabe mencionar que el pasado mes de noviembre también se denunció, no solamente público, públicamente, sino también ante el Ministerio Público que se robaron cinco computadoras y aparatos electrónicos. Y esa noticia, por supuesto, la compartimos aquí en las noticias. Por segunda ocasión, ya se alertó a las autoridades de la tercera región militar sobre esta situación, pero hasta el momento no hacen absolutamente nada. Las personas inconformes creen que los responsables pudieran ser, mire usted, los propios militares, pues no entienden cómo los presuntos delincuentes entran a las instalaciones de la tercera región militar sin que nadie los vea, nadie los escucha. Además de que para ingresar a esas instalaciones se siguen rigurosos y estrictos protocolos. Gracias. 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 Gracias.